Muy buenas, bienvenido, bienvenida a una entrega más de el curso de edición de vídeo con Sotcat. Mi nombre es Juan Febles de Podcast Linux y hoy vamos a aprender en esta entrega a añadir textos a nuestros clips, a nuestras partes de vídeo para poder así, bueno, pues darle mayor importancia a algunas partes porque vamos a darle la posibilidad de que el que lo vaya a ver pues pueda leer texto y así podamos añadirle información a nuestro vídeo que es muy importante. Es un efecto que se suele utilizar bastante para dar más información. Bueno, pues recuerda que ya casi estamos terminando este curso. Recuerda que siempre lo digo que vamos a añadir algunos extras más, pero que en principio nos quedarían terminando este, otros dos, los filtros de audio y los keyframes. Esto es muy sencillo y en el día de hoy lo que vamos a ver pues es todo esto. Bueno, que es el filtro de texto, evidentemente, cómo podemos cambiar la tipografía, ubicación, tamaño, aspectos. Y al final un filtro de texto que yo suelo realizar y que a mí me gusta más, que es un filtro de texto avanzado, que ya lo verás porque podemos hacer transiciones dentro del texto que aparezca y desaparezca de una forma un poquito más, digamos, avanzada y que a mí me gusta más. Bueno, pues nada, vamos a la situación y vamos a empezar aquí. Aquí yo ya tengo realizado una pequeña edición con diferentes clips que he sacado de Pixabay. Pixabay recuerda que no solo tiene imágenes, que también tiene vídeos y que están geniales. Mira estos de aquí que bien están. Y aquí a partir de algunos vídeos que tienen que ver con una isla que he ido sacando, no vamos a inventar como si fuera un vídeo promocional de una isla linuxera. Y entonces vamos a ponerle texto a todo esto. Bueno, lo primero de todo que hay que saber, que ya lo dijo en la anterior entrega, cada uno de los clics funciona con filtros. Por ejemplo, yo tengo aquí el primero. El primero no es el que se está viendo en la reproducción, sino el que está activo aquí. Tengo que ir aquí, este de aquí. Bien, pues vamos a añadirle filtros. Y como se le añade, muy sencillo. A ver si coge aquí, ahora sí. Vamos aquí, vamos al final. Y aquí estamos en texto. Si no te sale este filtro, si no te saliera aquí este filtro, es porque lo más seguro es que en preferencia aquí tienes el procesamiento GPU, que es experimental, y este no permite elegir este filtro. Tendrías que desactivarlo aquí. ¿Vale? Bien. Bueno, pues estamos aquí y estamos ya con el time code. Bueno, aquí tenemos unos campos ya predefinidos que podemos poner que nos pueden interesar mucho. Vamos a moverlo un poco para que se active bien. Y aquí tenemos un temporizador. Bien. Si le damos al principio, ponen 0, 0. Y esto me puede servir para, no sé, poner un cronómetro. Yo he pensado, por ejemplo, en los chicos en el cole estamos haciendo el tema del cubo de Rubik y para cronometrar su resolución del cubo, pues puede estar interesante. Vale. Y recuerda que solo está activado para este clip y para todo él en principio. Bueno, también para que lo vea, tengo los frames también. Si le pongo un poquito más, bueno, los frames por segundo que hay, exacto. Vamos por aquí para que se vaya viendo. Esto puede servir para algún tipo de edición en el que nos interese. Los cuadros. Esto también. La fecha de archivo. Bueno, esta es información que igual en algún momento lo podemos poner. Y el nombre del archivo que no lo voy a poner, pero que bueno, para que lo sepa. Bueno, nosotros podemos quitar todo esto, eliminarlo y vamos a empezar. Vamos a inventarnos una historia, ¿eh? Vamos. Bueno, vamos a empezar por aquí. Vamos. Vamos. A ver, por aquí. Y vamos a añadir el texto en donde queramos. Yo creo que aquí arriba, por ejemplo, puede estar interesante. Miren qué fácil es. Donde puedo acomodar. Y que empiece por aquí, por ejemplo. Y aquí se ve. Evidentemente, este texto de aquí podemos cambiar la tipografía. A mí me gusta mucho una que es Bebap New. Que además es libre. Y fíjense. Qué fácil es moverla, ¿eh? Qué fácil es moverla. O por aquí, por ejemplo. Vamos a abrirla por aquí. El color, evidentemente, pues de la fuente es muy sencillo. Voy cambiando aquí. No tiene mayor dificultad. Voy a ponerla en blanco, que a mí me gusta mucho. Ya lo saben. El colorcito blanco queda muy, muy bonito. Se contrasta con el fondo, claro. Si no, pues no sirve nada. El contorno, nosotros lo podemos agrandar un poquito para que se vea más. A mí, en lo personal, no me gusta. Y el fondo aquí es transparente. Y el relleno del fondo se va viendo que se va cubriendo lo que es el tamaño. Bien, a partir de aquí, bueno, aquí lo tenemos en el centro. Aquí lo podemos poner a la izquierda, a la derecha, al centro. Se ve inferior arriba, dependiendo del ajuste, como lo tengas. Esto es muy sencillo. Y ya está. Una isla minucera. Bueno, otro tip que te voy a decir, otra, otro truco, es que si te pones aquí, en la esquina del clip, ves que sale un botoncito para activar. Si tú lo mueves hacia la derecha, tú lo que haces es una entrada. Y hace así y en negro. Esto es algo que no comenté en el anterior episodio de los filtros y debería haber comentado. Mira qué fácil. Entra en negro. Y aquí ya lo tengo confundido en negro. ¿Lo ven? Lo tengo. Y la duración. 22. Aquí. Esto sería un segundo. Y aquí lo voy haciendo. Por cierto, te puedo ir al final y hacer lo mismo. Pues un segundo de fundido en negro otra vez. Perfecto. Pero qué pasa? Que para todo el clip yo no quiero tener este texto, sino quiero poner varios para este. Pues muy fácil. Yo empiezo por aquí, por ejemplo. Yo quiero que al principio no se vea. Y que aquí empiece a ver ese, por ejemplo. Fácil. Le doy a la S para cortar y en el clip de aquí, por ejemplo, desactivo el texto. Lo puedo desactivar. Que ya no lo tendría. Lo vemos aquí. O lo puedo eliminar. Que yo creo que podemos eliminarlo sin problema. Y a partir de aquí entraría. Vamos a ver cómo es esto. Inicio. Y le damos así. Bueno, recuerda aquí por renderizar sobre la marcha. Pues a veces se nota mucha dificultad. Bueno, vamos a ir aquí. Vamos a ir y le vamos a quitar este grosor que a mí no me gusta nada. Así. Vamos a bajarlo un poquito más. Yo creo que voy a quedar mejor así. Bueno, empezamos por aquí. Una en la nilucera. Vale, ya está. Ahora. Le doy otra vez a ese. Y aquí tengo igual. Y aquí ya puedo cambiarlo. Yo puedo poner aquí ahora la tercera parte de este clip. Y puedo poner. A ver. Para los amantes de Genio Linux. Bueno. Esto lo puedo poner así. Miren qué bonito. Y qué sencillo. Aquí podría ponerle un poquito de grosor. Por lo menos para que se vea. Vale. Y vamos a ver cómo queda. Inicio. Pero vamos a ponerlo aquí. Aquí. Inicio. Es muy sencilla. Aquí tenemos la transición. Y aquí empezamos. Y aquí puedo decir que. Por ejemplo. Me corté aquí. Y de aquí hasta. Hasta aquí. Con la S. Recuerda. Aquí ya tengo un clip. Y fíjense. Otra forma fácil. Yo voy aquí. Donde tenía. Este texto. Copio aquí. Copio el filtro. Voy a este de acá. Y pego el filtro. Y ya está. Y ya lo tengo aquí. Y esto. Puedo ponerlo por aquí. Y ya puedo. Puedo poner más cosas. Vamos a ver. Una isla de. Para el inocero. Los amantes del violino. Venga. Por eso. Por ejemplo. Por poner un ejemplo. Vamos por ahí. Igual. Me daría más ilusión. Vamos a copiarlo. Esto. Esto lo eliminamos. Esta. Para todo. Y ya está. A ver. ¿Qué pasó aquí? Vamos a darle para atrás. Aquí. Parece que a veces. Le damos a pegar. Y ya está. En el paraíso del software libre. Y aquí lo cortamos. Cuando entre aquí. Cuando entre el barco. Por ejemplo. Aquí ya juegan con lo que quieras. Y aquí eliminamos. Y ya está. ¿No? Transición. Uy. Pues se acaba de romper. Pues mira. Nos sirve para ver. Cómo funciona. Esto. Esto. Mira. Pues si lo autoguarda. No me lo solía hacer. A ver. Si está aquí. Pues mira. Si lo ha guardado bien. Bueno. Pues ya vemos que. Shotcut. También. Crashea. Pero que. Guarda perfectamente. Y esto nos viene bien. Para saberlo. Muy pocas veces. Me ha pasado. Sinceramente. Pero parece que. Que sí. Que con. Igual. Con mucho texto. Y mucho clip. Puede. Puede. Crasear. Pero como ve. Se puede romper. Pero como ve. Bueno. Vamos a terminar. Venga. Pues. Yo puedo copiar. Yo lo haría. ¿No? Puedo copiar de aquí. Copio. Y. Pego aquí. Perdón. Y pego aquí. Y aquí igual me interesa que. Bueno. Se forme aquí. Vale. Mira que fácil es trabajar con las cajas de texto. Es muy sencillo. Venga. 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 Lo podemos copiar. Como siempre pasamos al siguiente clip Y le damos a pegar Y aquí ya Podemos coger Recuerda activar el clip Le damos aquí Aquí lo podemos trabajar De otra forma Texto Aquí Es muy fácil como ve Es muy fácil Trabajar con las cajas como ve Vale Entonces inicio Vamos a desactivar Para que no se vea Por ejemplo esta de aquí O esta de aquí Venga Como ves el texto sirve para Dar referencia Está muy bien Sirve de apoyo visual A todas tus ediciones Y funciona bastante bien Bueno vamos a parar Vamos a control S Para grabarlo Y ahora mismo lo que vamos a hacer Es hacer Una forma de que este texto Como ves Se activa o desactiva directamente Vamos a hacer una cosa Para que se vea un poquito más bonito Añadir pista de vídeo Y vamos a añadir ahora Añadir archivo Perdón Esto no Archivo Añadir otro Y vamos a entrar Uno de color Vamos aquí Y aquí El canal alfa Cero Que vamos a crear aquí Pues sencillo Vamos a crear Le damos a aceptar Y esto lo arrastramos aquí Vale Vamos a bajar aquí Vamos a bajar aquí Con la ruedita del ratón Y esto lo hacemos más pequeñito Y aquí Bueno aquí lo que he creado Es Un cuadro pero transparente totalmente Yo a este cuadro Le puedo poner texto Vamos a ponernos aquí Por ejemplo Aquí teníamos Una isla minucera Vamos a copiar este texto Y lo vamos a meter aquí Pegar Vale Ya lo tenemos aquí Vale Y ahora este de aquí Lo vamos a desactivar por ahora Como ven Como sigue teniendo Aquí Esta de aquí Se ve sin problema Y ahora aquí Le vamos a hacer La entrada y salida Vamos a ver Si tenemos un poquito De suerte Aquí perdón Aquí Hacemos una pequeña Entrada Y una pequeña salida Muy bien Y esta entrada y salida Lo que le tenemos que poner Es que se ajuste A la opacidad En vez de Gradiente de negro ¿Por qué? Porque si lo hacemos así Fíjense El texto se va a poner en negro Lo ven Y sale en negro Y eso no lo queremos Lo que queremos es que Se ajuste A la opacidad O sea que sea transparente El fundido Lo hacemos así Lo hacemos así Y Entra Y se va así Queda muy bien Más que esta parte De aquí ¿verdad? Queda más bonito Que por ejemplo Esto lo puedo poner yo Al clic Y lo puedo ir poniendo O puedo ir dejando Ir añadiendo Y aquí tan fácil Como copiar Control copy Y después le doy A la B No me digan por qué Pero han elegido la B Le doy la B Y aquí Como ven Pues me copia Y yo aquí ya cambio Lo que necesito Activo el clip Y aquí cambio Lo que necesito Es muy fácil Muy sencillo Pues bueno Por mi parte Nada más Yo creo que ya hemos visto Vamos terminando Vamos terminando Como has visto hoy Shotcut también A veces se rompe Pero guarda todo Y no hay ningún problema Nos faltan los filtros De audio Y los keyframes Más los extras Que ya me puedes ir comentando ¿Qué te gustaría de extras? Si me comentas Algo muy específico Oye quiero hacer un vídeo Que haga esto Lo otro O de fotos Nada más O No sé Algo de lo que No hayamos visto Y se le pueda dar Bueno Salida Información Y pueda hacer Una nueva entrega extra Pues yo estoy Más que Agradecido Porque me lo hagas llegar Pues por mi parte Nada más Como siempre Comentarte Que me puedes encontrar En Twitter Por arroba Podcast Linux En telegram T.me Barra Podcast Linux Un canal que tenemos Más de 700 seguidores El podcast Bajo de podcast.net Barra Podcast Linux El curso que puedes estar Lo puedes hacer Desde dos lugares Desde mi blog Podcast Linux Punto com Barra Podcast O desde Youtube Youtube.com Barra Podcast Linux Pues nada Un abrazo Muy fuerte Y nos vemos Dentro de una semanita Recuerda Mientras Vete Haciendo Todas las entregas De este curso Venga Un abrazo Muy fuerte Hasta luego Chao Chau Chau Gracias.